Seguimos, legaliza el marihuana Demasiado, demasiado, demasiado de cimento Demasiado, demasiado de cimento Y habla, de repente, que la gente no se mira al ojo No se mira a los ojos Y yo les dedico esta canción De acá y es hora, se va de cimiento Llega a bailar, a gozar, a gozar, vamos Y tú la voy, yo De acá y es hora, se va de cimiento Arriba, súbele la música, hermano Yo, 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 yo Siempre van a pasar Pa' bien o pa' mal Yo, esa es la que está lo que te queme Yo, cada uno es lo tuyo Vamos, siempre van a pasar Pa' bien o pa' mal Yo, eso es rica Yo, a mi calle Y nos atrevo, sirva el mundo entero Adicioso, somos peligrosos Ten cuidado, que traemos el ritmo de arigabú De arena, pa' que lo vayan en el chile y suezca A todos los regues latinos, latinos Somos y latinos, seremos amigos Amigos del pasado, todos se salgan, otros quedan de lado Que el pie latino, Cristo Como, en tu corazón Arriba, la mano En la calle caminan buenos y malos La calle es una selva El sentimiento de la calle que es mi corazón Como, en la calle, una selva de selva En la calle caminan buenos y malos Ahora sí, mano arriba Siempre adentro, siempre adentro Pa' la gente de Torlo Barrio, sentimiento de un guerrero de la calle. Rey de latinos, yo con Saturno, espacial mafia, vamos a sembrar los emblemas, vamos a cortar las adenas. Pa' la gente de Torlo Barrio, sentimiento de un guerrero de la calle. Rey de latinos, vamos con Saturno, espacial mafia, vamos a romper las adenas, vamos a sembrar los emblemas. Yo solo escúchame, vuelvo a empezar, sorprendiéndote, marcando el paso. Yo no me quejo, evolucionando, yo, 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 yo. Y dice, siento que mi alma algo me dice, que la vida no es una sola, que pa' levantarse hay que caer. Son fuertes los golpes de la vida, pero hay que vivirla con alegría, yo, 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 Para la gente de todos los barrios, el sentimiento de un guerrero de la calle, rey de latinos, vamos con Saturno, espacial, mafia, vamos a romper las cadenas, vamos a cerrar los emblemas. Para la gente de todos los barrios, el sentimiento de un guerrero de la calle, rey de latinos, vamos a cerrar los emblemas, vamos a cortar las cadenas, pasamos latinos en tu corazón. Para toda mi gente de Chile, un mundo fuera de mi sitio. Ahora vamos a terminar con un tema dedicado que se llama Legalice Marihuana. Lo quiero escuchar, Legalice Marihuana. El coro dice Legalice, Legalice. Arriba, que fuma marihuana, levante la mano a los que fuma marihuana y los que no fuma también. Sí, un saludo a Juan ahí en el sonido, yo, y dice así. Es una planta milagrosa, María mía. Sumo blanco me envuelve de noche y de día. Es una planta milagrosa, María mía. Sumo blanco me envuelve de noche y de día. Cannabis, medicina natural, el alcohol buen y no. Cáncerígeno como el tabaco. No la quiere legalizar. Alergésico natural. Jura fuebles, enfermedades, a lo bombar. Y dice, Legalice, 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 Marihuana legalice. Legalice, 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 toda la marihuana legalice. Yeah, yeah, chiqui, chiqui, ah. Yo, se sube y dice. Es una planta milagrosa, María mía. Sumo blanco me envuelve de noche y de día. Es una planta milagrosa, María mía. Sumo blanco me envuelve de noche y de día. No solo sirve pa' fumar, de la hierba se fabrican cuerdas, penas de bajo, rentes de pesca. Mochinas, calcetines, calzado, deportivo, pintura, para el teatro. Las empresas monopolizan el comercio. Y las drogas multinacionales mataran por droga. Multimensionales mataran por droga. Multinacionales. Legalice, Legalice, Legalice. Legalice, 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 Marihuana legalice. Es una planta milagrosa, María mía. Sumo blanco me envuelve de noche y de día. Es una planta milagrosa, María mía. Sumo blanco me envuelve de noche y de día. Legalice, 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 Marihuana legalice. Legalice, 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 toda la marihuana legalice. Legalice. Un saludo a todas las que están allá. Pura paz y amor, esto es lo que les falta, Chile. Así es, fuerte el aplauso. Muchas gracias, pura paz. Cierto una social, así es, continuando con esto, unido por la diversidad, no más violencia, no más violencia, ni discriminación. Así es, ya te comienzo a despedir. Un saludo a todos ustedes, para el apoyado hoy día, para estar frente a un público tan bacán como ustedes, chiquillos. Tengo que dejar en este escenario, continuando con esto, al señor Alfredo Levín. ¡Quieres un fuerte aplauso! Pero nunca nos acordamos de ese gran presidente que está ahí, que se llama Balmaceda. Que antes de Salvador Allende, es el único presidente que se ha preocupado con el pueblo de Veras. ¡Grande Balmaceda! Hace un año nos sentamos acá, y resultó increíble, fue lo mismo. Quiero pedirle a la gente mucha calma, no tiren botellas, cosas que puedan dañar al próximo. Ya estuvimos por ahí, un tipo que resultó medio unido, fue lo mismo. Para que esto no pase en un darjo, el desmadres. ¡Gracias!